Muy poco, relevante, la fuerza que yo ejerzo así, ¿ya qué le va a pasar? Va a caer, ¿de acuerdo? Esa fuerza aparece porque hay roce entre el objeto. Si no hubiera roce, fuera perfectamente pulido, no importa, la fuerza que yo le aplique aquí, él siempre caería, ¿por qué? Porque no habría forma de equilibrar el roce, perdón, no habría forma de equilibrar el peso. La normal lo que hace es que esto no se hunda, pero si no hay ninguna fuerza hacia arriba, esto siempre cae. La fuerza hacia arriba aquí sería la fuerza de roce. Entonces, en este problema preguntaban, ¿cuál es la fuerza de contacto? La fuerza de contacto en este problema, entonces, es... La fuerza de contacto es esta. ¿Cierto? Entonces, en este problema la fuerza de contacto es FC, que es un vector que tiene una componente horizontal, que es ¿quién? La normal, y una componente vertical, ¿quién es? La fuerza de roce. Entonces, la fuerza de contacto... Supongamos que yo voy a llamar este el eje X y este el eje Y. La fuerza de contacto aquí es igual a la normal, la normal, más la fuerza de roce. La normal es menos F. Vamos a decirlo así, menos FI. Y la fuerza de roce es más MgJ. Fíjense, este es un caso en que la normal no está asociada necesariamente al peso. La normal es idénticamente igual a qué? A la fuerza externa que yo le aplico. Y es el peso el que es igual al roce. En módulo. ¿Se dan cuenta? Normal, aquí, ¿quién es? La normal, habíamos dicho que es menos F y la fuerza de roce era igual a menos Mg. Vector, ¿no? Entonces, lo que decían, la fuerza de contacto tiene dos componentes, una horizontal y una vertical. La horizontal es menos la fuerza que yo le aplico, Mg. Entonces, fíjense que aquí la normal no está asociada con la fuerza de roce. Uno tiende a pensar, la normal es igual a la fuerza, es igual al peso. O si es un plano inclinado, se aprenden de memoria. Normal es Mg coseno. No, depende del problema, ¿de acuerdo? Fíjense que las normales son unas fuerzas muy interesantes, al igual que las fuerzas de roce, porque son fuerzas variables. Vean, por ejemplo, las distintas cosas que yo tengo sobre el escritorio, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la fuerza que ejerce esta mesa sobre este...? Bueno, igual yo puesta su peso, ¿verdad? ¿Cuál es la fuerza que el escritorio ejerce sobre mí? Igual yo puesta mi peso. Ahora, mi peso es un poquito bastante mayor que ese. Entonces, la normal es una fuerza que es variable, es acomodaticia. Vean, igual que la fuerza de roce. Y eso lo vamos a mucho detalle. Fíjense que ahora... Yo ahora le estoy aplicando una fuerza así a este objeto. No se cae. ¿Verdad? Y digo, la normal es igual a la fuerza que yo ejerco, ¿cierto? Y la fuerza de roce. Ahora, créanme que yo le estoy aplicando una fuerza mucho más grande ahora. ¿Qué le pasa a la normal? Es mucho más grande. Ahora, son fuerzas que son variables hasta un cierto punto, ¿verdad? O sea, si yo aplico una fuerza enorme, abro un hueco, ¿no? ¿Ok? Entonces, las normal, las fuerzas de roce, vamos a ver que son fuerzas acomodaticias. Es igual que el escritorio, puede soportar mi peso, puede soportar este peso, pero de repente se monta un elefante aquí y no lo puede soportar. O sea, la normal no es una propiedad de este sistema. La normal es una propiedad de los dos sistemas. Acuérdense, toda fuerza depende de la otra. Entonces, yo digo, ¿qué normal ejerce esto? No, un momentico. ¿Qué normal? No. ¿Con qué objeto? Ah, bueno, coloqué este objeto. Ah, este señor ejerce una normal que tiene módulo AMG, pero sobre este objeto es distinto. Pero las fuerzas no, yo no puedo preguntar ahora cuál es la normal, ¿no? Porque la normal es una fuerza que surge de una interacción, ¿ok? Vamos a ver algunos otros ejemplos de normales y después vamos a trabajar con más detalles. Entonces, fíjense, la parte de la fuerza de contacto, que es perpendicular a la superficie de contacto, es lo que yo llamo normal. Y la otra componente, la fuerza de contacto, es la que yo llamo fuerza de roce. Y esa la vamos a estudiar, esa fuerza de roce, con más detalle en un momento. Pero antes vamos a seguir un poquito de ejemplos de fuerzas de contacto. Que a veces la gente piensa, bueno, fuerza de normal es una cosa, fuerza de roce es otra. No, son ambos partes de la reacción que hay cuando dos objetos están en contacto uno con el otro. Vamos a ver otro ejemplo. Un bloque permanece en reposo sobre un plano inclinado y me dicen calcule las fuerzas de contacto. ¿Ok? Entonces ahora el problema es encienda. Ajá. Sí. ¿Dónde? No. De nuevo, esto dice que este vector tiene signo contrario a este vector. ¿De acuerdo? Pero el módulo es igual. Y aquí yo estoy escribiendo una relación de módulo. Yo aquí no le pongo la rayita. Y eso es bien importante porque a veces ustedes piensan que la notación vectorial eso es un fastidio, que la profesora es fastidiosa y le gusta poner rayita. No. Es que tiene significado distinto. A mí me dice que esta fuerza, vector, tiene dirección opuesta a esta fuerza. Entonces esto me da una información. Esta información, esta está contenida allí, pero esta no tiene vector porque aquí yo no estoy diciendo que los vectores son iguales porque no son iguales, son opuestos. Lo que tienen es el mismo módulo. ¿Ok? 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 Porque yo no quiero ver porque yo no tengo que ser normales que estamos escuchadas en libr Commslardas y yo no tengo más diferencia en cuatro secretos. ¿TStarel?